ya pegamos porque mira dice ve acá dice bueno huevo todavía estoy pensando tienes un día más todavía no te va todavía no te va me da cosa cada vez que uno pasa por aquí calma gente que esto es un simulacro no lo vamos a dejar en el aeropuerto es que vamos por un sitio en Carolina y tenemos que pasar por este otro pero estamos practicando para cuando lo tengamos que traer larga por aquí mismo que vamos a pasar ya chusto sientes presión chusto chusto chulo 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 Si pues es como que ya no me monto en un avión, pero no vuelvo Se siente bien raro comprar los One-Way Es bien definitivo Yo nunca compro boletos One-Way y es como que... Debe ser una sensación bien extraña Es como que... Tengo miedo, pero... ¿Es por aquí? Si Pues estamos llegando a Autos Hermana Una vez más Ya una vez estuvimos aquí cambiando una goma Esta es el cristal Pero hoy vinimos a buscar el cristal de huevo para dejárselo instalado a la persona que compró el Smart Claro Porque uno tiene que ser responsable Bueno, no es responsable, espero Yo soy un buen vendedor Ya tienes cristal nuevo, huevinsky ¿Cómo estás? Hola Yo creo que es la música de mierda esta, venga Venga, venga Venga, venga Huele a Corey la música Me da un poquín un olor en el siguiente A ver, huele a Corey Hola Buena Es huevo Animo a buscar mis bicis Buenas, si buenas tardes para recoger unas bicicletas de Edgardo Rodríguez y Arlette Laens Bueno yo viví aquí hasta el mediodía Hasta hoy al mediodía Ya no vivo aquí Ahí está, ahí está Tito Kayak En ese huevo ahí está Tito Kayak Que cara no estará diciendo huevo Vale Yo me considero fanático de Tito Kayak Porque las cosas que ha hecho ese macho Hay que tener pantalona de verdad Para hacerle independientemente usted esté de acuerdo con su ideal político o no Las cosas que ha hecho Tito Kayak No son cosas que hace cualquier persona No son cosas que hace Tito Kayak No las hace cualquier rascada ¿Sabes? No, ese tipo es una... De verdad, de verdad... Oye, él... Ese sí que trabaja Ese tipo calladito le puso luz a un montón de gente después del huracán Y no fue mega baja Y no fue mega baja nada más Fue un montón de... Oye, él estuvo por Salinas, por toda la isla Por toda la isla Con cables que recogía de la carretera Con herramientas que le daban De hecho... De hecho, él le puso un señor que era por ahí Por el área de la costa norte por ahí Este... Él no tenía pierna Ah... Entonces el elevador de subirlo al segundo piso se dañó Y salieron noticias que necesitan ponerle un elevador nuevo Y ese tipo fue allí y se lo arregló, mamá No, yo sé... No, yo... Yo he compartido mucho con él Y es súper buena gente Además... Además de... De que... Lo que él hizo en la estatua de la libertad, papi Papi... ¿De Israel? No, sí, la de Israel No, Israel es... ¿Sabes? Eso no es manera No, no, no... Eso sí que es... Yo no sé cómo salió vivo, de verdad No, tampoco Pero... Pero lo que hizo en Israel Pero lo que él hizo en la estatua de la libertad Que todos los panas que iban con él dijeron Hace un viento, cabrón, y yo no voy a salir de aquí Y ese macho salió solito Amarró la bandera con los cables de los tenis Porque los otros se llevaron la soga y bajaron Y él se paró en la estatua de la libertad, papi No, 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 negro, no ¿Sabes? Es verdad que el tipo... Y cuando se le escapó a la... A la policía En kayak y los guardias en jequí En kayak y con helicóptero y nunca la encontraron Y después... Al otro día fue a entregarse en el Ateneo Y lo aceptaron ¿No le hicieron nada? Sí, por favor, vete Una vergüenza, una vergüenza De verdad que Tito es... Pues... Nos dio una primicia De que el lunes van a protestar Con las playas del pueblo O lo que está pasando en Isla Verde En Isla Verde Dijo que iba a formar un cabolo allí Sí, bueno... Se quedó aquí primero Disculpen la interrupción del blog Solamente entro un segundito para decirles que Sí, lo que nos dijo Tito Calla fue una primicia Hoy él fue a protestar Y no tan solo fue a protestar Sino que también lo arrestaron Sigamos con el blog Tengo cosillas Tenemos... Ya terminamos Eh... Las diligencias Las negligencias Gracias Ya Huevo tiene todo... Bueno, ya por lo menos está todo en un solo sitio Todavía le falta recoger Empacar bicicletas Ay, pero ya por lo menos... Ya estoy más tranquilo porque no voy a bañar Tiene bastante trabajo Pero esta vez no Pero vinimos a hacer dinero ahora Y ahora Vamos a ver si Huevo no se tiene que ir Si se pega no se tiene que ir Empieza con el de la propiedad de mil dólares O de... Ya, ya, no Ya, qué jodido esto Aquí alguien va a salir con una ceja partida No, 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 no Ah, pero si no hacen eso yo voy a buscar el mío Ese no huele a fogo Uy, le huele a fogo No lo peguen más porque le voy a una patata mierda Espérate, ¿cómo es? ¿Cómo es? Si le pega con los mil Si le pega con los mil Con los mil Con los mil Le doy doscientos pesos Doscientos pesos Dale, vamos a ver Ay, señor Cuidado Cuidado No lo muevan, no lo muevan No lo muevan Y a diablo Salió uno de mil Anda ¿Cómo es? Mambo ¿Qué quiere que hay que hacer? Espérate, deja mover Nos pegamos No sé Eso está raro Dice que Si encuentras el símbolo de reciclaje Ganas esa cantidad en santo ¿Ese es de cuánto? Este puede ser hasta diez mil Y si te llevas diez mil ¿Cuánto nos vas a dar? Dos mil Dos mil, va Hay dos mil Mil para cada uno Vamos a ver Ya, pegamos Porque mira, dice Mira acá, dice Rafa todo el área Si encuentras un par de cartas iguales Ganas el premio indicado para esa mano Pues mano cuatro tiene una A Y mano ocho tiene una A Y los dos tienen diez mil pesos Coño Nos abrimos pues ¿A dónde que llamarle? Yo no sé, yo no entiendo Yo creo que nos pegamos Es verdad O sea Es lo que dice Rafa todo el área Si encuentras un par de cartas iguales Ganas el premio indicado para esa mano Yo voy a poner Lo vamos a poner en Instagram Y que alguien nos diga Nos van a decir que no Nos van a pedir cartas Y nos van a comprar los diez mil pesos Y nos vamos a pegar ¿Tú crees que nos pegamos cabrón? Ha habido cerca de mi CP ¿Sabe por qué jugué? Porque casi siempre cuando uno se va a ir O a cargo Siempre pasa esa mierda ¿Tú crees que nos hayamos pegados? ¡Cero! Dien mil pesos Ok Ok, dice que tienes que pegar dos cartas para ganar la cantidad, pues en 10.000 arriba hay A y en el 10.000 abajo hay A también. Dos manos. Diablo loco, yo no sé a quién le podemos preguntar. Coño, yo trabajé con ellos en una promoción, yo debo tener el número de alguien. Ah, podemos llamar a la voz oficial. ¿A Anahel? Jason. ¿Preguntar a Jason? Vamos a llamar a la voz oficial. Chicos, no sé qué significa eso. Es que no te ponen bien las poquitas instrucciones. Oye, se raspa todas las 10.000. Si encuentras un par de cartas iguales. Ejemplo. Un par de cartas iguales. Un par de cartas iguales son las dos A. Ganas el premio indicado para esa mano. Y en las dos manos está 10.000 dólares. Debe ser de dos. Pero como que hay que hacerlo. Ok, puse una story en Instagram. Si no me siguen en Instagram, josevaliente.pr Sígueme. Que pasan muchas cosas chéveres. Dale para allá y sígueme. Ay señor. Y una chica nos escribió que en el sitio donde lo compramos, ellos lo escanean y verifican si está premiado. Así que vamos para el primer puesto de gasolina más cercano. Ahora no tiene que saber el sitio donde lo compramos, ¿verdad? No, no, no. Bueno, si venden eso ya. O sea... Hay uno allá atrás, pero... ¿Dónde venden? ¿En dónde? Bueno, al lado de casa allí en el... ¿En la zona? Sí. Vamos al de la zona. Vamos a ver si es verdad. Yo te voy a esperar aquí porque yo... Ah no, mierda. Ve conmigo. Ve conmigo, ve conmigo. Hay compromiso, vamos. No. ¿Qué dijo, cabrón? Pues lo puse en la máquina esa y la escaneó. Y yo me pregunto, pero ¿tiene premio? Y yo le dije, es que no entendemos muy bien si tiene premio o no. Entonces, y la puse en la máquina, como que la escanearon. Y me hizo como que... No. Pero no fue suficientemente convincente. No, no, exacto. No fue como que... No me dijo, no, no tiene premio por tal y tal, esa razón. Me dijo, no. Y entonces le pedí el cuadrito para atrás. Sí, obligado. Toma, tú vas a hacer nuestro... Esto lo vamos a confrontar 200 veces. Vamos a ir a todos los puestos de gasolina de Puerto Rico. Me dieron ganas de comprar otro. Pero aquí no. O sea, es donde te vas a ir, chavo, y vas a jugar uno en Corozal. No, no, no. Te vas a ir 5 pesos y juegas uno de 5 pesos en Corozal. Porque dicen... Siempre dicen que en el campo es que uno se pega. Bueno. Confrontamos el billete. Nos llevamos a una disilusión. No nos rendimos. Voy a seguir confrontando eso. Y no me estaba confundiendo. Arlet fue la primera que... Arlet fue la primera que nos bajó de la nube. Aunque yo estaba en la duda, ¿verdad? Pero... Nosotros llamamos a Jason Calderón, que es la voz oficial de la Lodo. Sí. Y él nos dijo que no sabía. Él... Él lució emocionado. Sí. Él dijo... Ve al de esto para que escaneen también. Anyway. ¿Y qué le dijeron? ¿Cómo le dijeron en la gasolina? La muchacha cogió la escaneo. Ah, ¿por qué es escaneado? Sí. La escaneo y dijo... No. Pero a lo mejor no. No tiene apuretos. O no. No se ha ganado nada mismo. No. No. Y eso para mí nos convince. Este es suficiente. Pero es igual como... Pero es igual como... Pero es igual como... Pero sin más que en la parte de atrás por síogas, para que ella no pueda... No se atrevió a bajarse. La cosa es que seguimos igual de pelados. Así que como queramos seguir con nuestra vida normal. Vamos a pelarnos mal. Vamos a pelarnos mal. Comiendo aquí hoy. Y llegamos. Nosotros hemos comido en un sitio como... Con... Con mozos y eso. ¿En dónde estamos? En un sitio que se sirve como... Ah, ya, esto es un... Esto... Esperate. Esto es un logro. Bari nunca va a la calle Loviza. Ni a el Lote 23. Yo creo que el Lote 23 no va a llegar. Pero Calle Loisa no tengo problema. Yo he comido Calle Loisa. Pero no me gusta. El Lote 23 no me esperen. Este es mi sitio favorito. Este es de alitas. Se va volando panitos. A mi me gustan mucho las alitas. Y luego lleva tiempo y dicen lo que aquí hacen las mejores alitas. From scratch tardan. Pero son buenísimas. Así que vamos a probar alitas y de una vez que es el review honesto. Vamos a hacer un review honesto. Tenemos... No puede faltar el arroz. El arroz frito. Es como un arroz frito hecho por puertorriqueños. Las papas, que es lo que acabo de probar, están brutales con esa salsa. Se llaman papas elevadas. Con un aceite de tronco. Esto es... Alitas de cauliflower. Salsa picante. Alitas regulares. En salsa coreana, picante. Y las alitas dulces. En... Salsa como de ajo, medio dulzona. Las papitas estas, ¿verdad? Con la salsa esta están buenísimas. Vamos a... Meterle primero a esta. A la que pique. Están bien calientes. Están bien calientes. Están bien crunchy. Y se quedan así. Bien crunchy. Se quedan crunchy todo el tiempo. Es lo más, es lo más nítido. Es lo más. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Es como bien fresco. Es fresco porque... Es todo de scratch. Vamos a comer esto porque todo está bien bueno. Es Kristo. Es muy bueno. VOL Anything. Gracias por ver el video.